¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las cabras españolas no tiran a los montes, las cabras españolas se tiran a la gente. ¡Suscríbete! Las cabras españolas no tiran a los montes, las cabras españolas se tiran a la gente. Las cabras españolas no tiran a los montes, las cabras españolas se tiran a la gente. Las cabras españolas no tiran a los montes, las cabras españolas se tiran a los montes, las cabras españolas se tiran a los montes. Gracias por ver el video